Yo creo que Chivas gastó demasiado dinero como para seguir gastando. Entonces, principalmente yo creo en un proyecto de ir sacando jóvenes. Esto hará que debamos enfrentarnos a diferentes realidades y luchar con nuestras armas para todo lo que viene. Pero gastar por gastar no soy partidario de eso. Creo que se ha gastado demasiado dinero y nosotros tenemos que provocar que este Chivas gane dinero y campeonato. Sí, yo tengo intenciones de traer uno o dos jugadores. Digamos, cada temporada es el proyecto también y una manera de reforzarse. Uno o dos, no cinco jugadores. Traer cinco sería traer por traer y ahí está donde se ha malgastado el dinero, creo yo. Pero sí, si cabe la posibilidad y existe, digamos, tanto Jorge como José Luis ya saben cuál es el refuerzo que quieren. Sí, sí, gastó bien. El que más gastó fue con Alan y Alan llegó, digamos, ya ha iniciado todo. Y bueno, sabemos que Alan con una pretemporada con nosotros y arrancando desde cero, pudiéndose sacar todos esos dolores que traía, sobre todo en su rodilla, vamos a tener mejor productividad con él. Y después, cada pretemporada que hacemos, el jugador sigue creciendo. Entonces, van a estar mejor.